Pienso, limpieza dental y tu perro. Vamos a hablar de este tema que es súper polémico. ¿Cómo hacer para que tu perro no tenga sarro o evitar que tenga sarro? Mira, ¿cuál es el problema? Cuando yo he trabajado en clínica, lo he visto y ya hay estudios de sobra, que perros más de 4 o 5 años de edad, el 95% ya empiezan a desarrollar serios problemas de sarro. ¿Por qué? Porque están comiendo piensos, croquetas. Alimentar a tu perro con base en pienso, croquetas es lo peor que puedes hacer. ¿Tú alimentarías a tus hijos así? Pues jamás. ¿Tú crees que es sano alimentarse de ultraprocesados día y noche? Eso es un pienso, eso es una bola seca que no se echa a perder, ultraprocesado. Ese es el primer problema. Crean una masilla porque ve la consistencia aparentemente dura, pero eso se hace una masilla en la boca. Este es un diente, imagínate, y esto es la encía. Lo normal es que esté pegado el diente a la encía, ¿no? Pero bueno, pues esa masilla poco a poco, microscópicamente, empieza a despegar la encía. Y entonces tienes ahí una placa bacteriana y después está despegada la encía y recogida. Y entonces esa plava, esas bacterias, ¿a dónde emigran en primer lugar? Por carotina, a corazón. Endocarditis bacteriana es clásica en estos pacientes. Imagínate, algo tan simple que se podría evitar. ¿Cómo? Pues haciendo una dieta que tú la hagas, una dieta propia para tu perro. No se vale comprar tampoco estas dietas naturales que venden ahora, ¿eh? Que no tengo nada en contra, mucho mejor que una croqueta. ¿Cuál es el problema con estas dietas naturales? Con tal de aumentar ganancias y abaratar costas, tienen muchísimas vísceras. Meten, porque la víscera es mucho más barata. ¿Pero cuál es el problema? Altísimas en fósforo. Problemas renales y hepáticos. A mí me llegan muchísimos pacientes de estos alimentados con estas dietas, que además son mucho más caras, aquí sí las haces tú, y tienen problemas hepáticos. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué es lo que debes de hacer? Si tú das una dieta bien hecha para tu perro y de vez en cuando, no tiene por qué comerte hierro huesos, pero de vez en cuando incluyes huesos, tú en el 95% de los casos no vas a tener problemas de sarro con tu perro. ¿Por qué digo 95%? Hay un 5% de algunos perros, sobre todo en las razas pequeñas, ¿no? Estilos caniches, yorkis y estos, que sí llegan a desarrollar cierto sarro. Te voy a enseñar cómo hacer para evitar esto. ¿Qué debes de hacer? Entonces, yo lo que recomiendo, mira lo que hago con Diana, ve este ejemplo. Pues esto es una gasa, y lo importante es algún colutorio, algún enjuague bucal, y ve, ¿qué es lo que hago yo? Esto, ve, meter el dedo ahí, y es importante que sea gasa porque es por el poder abrasivo, ¿ves? Y del otro lado, ¿qué es lo que hago? La metes ahí, abres la boquita, y las partes de adentro, y ves, todo esto, y ya afuera termino. Se acabó, y ya, es suficiente. Vaya, Dianita. Mira, Diana, después de su limpieza dental, ya, tranquila, Diana, le gusta siempre su limpieza. Ya, 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 no te enojes. Bueno, pues ya has visto, ¿no? ¿Qué es ahí? ¿Qué es lo que hago? Pues te digo, te pones una gasa, y pones un poco de colutorio, de algún de estos enjuague bucales, y frotas, abres un poco y metes el dedo y frotas arriba, por la parte de afuera del diente y por la parte de adentro, la parte que está hacia el paladar, por dentro limpias y ya después terminas por fuera. Y eso, hacerlo, si puedes, diario cada tercer día, perfecto. Bueno, Diana ya se ha vuelto una adicta, ¿eh? Le encanta y siempre me veo en las mañanas, me sigue y, bueno, le hago su limpieza. Pues eso sirve muchísimo. Entonces, si tú haces esto, no vas a tener esos problemas de desarrollo. Alimentar con una dieta hecha por ti. Y después, si quieres comprar una dieta comercial natural, pero primero aprende tú a hacerlo. Y verás que si compras las dietas naturales que hay ahora, son carísimas y ya te he dicho, altísimas en vísceras. Después, tu perro en poco tiempo desarrollará problemas hepáticos. Hazla tú, aprende a hacerla y de vez en cuando incluir huesos. Si tú haces esto, tú vas a tener un perro sano con una gran salud bucodental, que es uno de los graves problemas que tenemos actualmente en nuestros perros, ¿ok? Y gatos también, ¿eh? Bueno, soy Carlos Alberto Gutiérrez y soy médico veterinario experto en nutrición canina. Recuerda alimentar a tu perro con pienso croquetas. No es nada sano. Apúntate aquí a nuestro blog, a nuestras redes sociales, ¿eh? Y visita el sitio nutricionistadeperros.com, ¿ok? Hasta luego.